Muy buenas a todos, aquí Kairos que se está emitiendo de este Kamurocho, un nuevo episodio de Jaxmen. Y bueno, esta la segunda parte, porque el vídeo se me ha hecho muy largo y esta la segunda parte porque tengo que cortar. Bueno, me callo y adelante con el vídeo. Ahora, vamos a llegar a Kamurocho. Mafu, ¿cuál es el lugar de la Tierra de la Tierra? No se ve todavía. No se ve nada más. No se ve nada más. Pero, si hay algo que tiene que ver con eso, hay un incidente de la Tierra de la Tierra. ¿Tierra de la Tierra? Sí, pero, quizás, si hay algo que tiene que ver con la Tierra de la Tierra de la Tierra. No se ve nada más. Vamos a ver, un tiroteo. Ah, se ha acabado el juego, os imagináis Es broma, ¿eh? No jodas Me ha salido el disparo del otro Ok, se le ha olido, no puede ser que no se haya olido Juro y va Voy Ah, pero también viene Gashi Cuando se ha subido Cuanto al chulerío, ¿eh? No, no tiene pinta Es lo que te digo Ah, tú y qué ejército ¿Cuáles también ven? Ah, no ¿Asisiones del ministerio? Vale No tengo tiempo, ¿no? Lo digo para no gastar los poderes O sea, gastar la furia o no Listo, vámonos Tenía que haber 3 más, Fuyu ¿Vienen por la derecha? No, no, no Me encantan estas tomas de humor así de gratis Oye, oye, oye A ver A ver A ver A ver ¿Qué coño está pasando aquí? No quería hacer esto Esto me consume Me consumirá uno, aunque sea ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño está pasando aquí? No, no, no He pulsado Star dos veces La puta manía La puta manía de pulsar Star He dicho Voy a apurar un poco La puta manía de pulsar Star dos veces La putísima manía Me pasó con Onda Ya me ha pasado otra vez con el puto Onda Me pasa aquí ¡Ah! Y tengo objetos Es que lo bueno de eso es que tengo objetos de recuperación Desde aquí ¿En serio? ¡ara! Es que... Esta ha sido más rápida Va, apañao Me encanta la cara del otro ahí Hostia ¿Por qué Koumo venga 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 venga? ¿Eh? ¡Espera! ¡No lo hay! No lo he dicho mal No entiendo el contexto Nos quieren enchufar Vale, lo pillo No quería hacer esto ya Bueno, si nos cargamos dos A más que la dificultad soy yo Odio cuando se pone así Buena segura Yo no sé, yo creo que mi cerebro no funciona bien Hay algo aquí que no Llegamos tarde Pero tíos Que hay uno que se está muriendo Por favor, tratadlo, ¿no? Se han oído disparos, sí Pero trataba el herido, ¿no? Y dejan pasar a Ayagami ¡Qué cojones! Ah, vale No, 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 no ¿Por qué se ha ido a Chono? Si, ¿no? ¿Y dejan se ha ido a la cadena de la cinta? ¿eh? Ah, es Chono ¿Qué? ¿Y dejan que está pasando? ¿Es? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? 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 No, que nos jodes el caso Y el Cuba a la mierda Me encanta la familia Que nos hemos agenciado aquí muy fuerte Hostia puta Bueno, pues ya llevo una hora y tres minutos grabadas Bien 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 Hombre, nos llevaba ventaja Nos llevaba bastante ventaja, eso sí ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Puede! Yagami está en el caso de la abogadera Shono está en el lugar de seguridad No, yo también no sé lo que está entendido ¿No hay información que transmiten? ¡Suscríbete a la gente que viene! ¡Suscríbete a la gente que está haciendo! ¡Curo岩! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete al profesor de Shono! ¡Suscríbete! ¡Shono que el profesor de Shono está en la escena! ¡Cuscríbete! ¡Has de que el profesor de Shono! ¡Las de que te llaman! ¡Suscríbete! ¡Yéh, Kaito! ¡Suscríbete al profesor! ¡No! ¡Mejor cante del profesor de Shono! ¡Para que el profesor de Shono! ¡Suscríbete! ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Nos ruidos! ¡Nos ruidos! ¡Para que les sigo! ¡Nos ruidos! Que chulo! ¡Qué topicazos, pero me encantan! ¿Y el otro no hace nada? No me puede confiar en su compañero, eso sí. ¿Sago corriendo o nos vamos a liar a hostias? Nos vamos a liar a hostias. No hay nada más que hacer. ¡Vamos! Me encanta. Esto carga bastante rápido. Me parece que ha vuelto esto un musu, jajajaja. ¡No, no, no! ¡Cuidado con este! Y el otro ahí, contrapasidad del mundo, ¿no? ¡Me encanta! ¡No! Hostia, me encanta esto. ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Si sacas las armas, salid corriendo y ya está. No es la mejor idea traer a Sonu. Hoy Sonu y de por medio. Hay una cosa que rompe toda la historia esta y es que ellos pueden apuntar con las armas. ¡Ay, Dios! Hay mucho hueco, podemos salir corriendo. Ese tiene pinta de tener mucha vida, ¿eh? Yo solo lo digo. ¡Ah, pues no! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo en este me he jodido vivo. Quieto, esta vez no me jodáis, ¿eh? Un par de Onigiris de Atún y tan rico. Un par de Oden. Un par de Ventos. Un Yaki y Soba que te cagas. Me están dando hambre. ¡Patad la boca! ¡Uf! ¡Me acabo con él! ¡Se acabó! ¡Ponta cubierto! ¡Y la gente ahí valorándolo! ¿Te parecerá que...? Y los policías lo cubren. ¡No! 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 ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Ya hemos acabado el aparcamiento! La otra ruta para poder entrar ¡Uf! Siguera ¿Estás bien? Sí No sé cómo has salido tú, pero yo mal Ah, coño, me atropellé un coche, ¿sabes? Tengo un botiquín, si quieres Si quieres te echo un cable Ay, por favor Pero no veis que acaba de matar a un montón de gente, culo, iba Ah, vale ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¿Qué tal? No hay jugadores de juego. ¡Suscríbete! Voy a tomar esto... Esto, esto y esto. ¡A dormirla! Altas expectativas. ¡Wow! No es justo, tío. No puedo... Oye, ya está, tío. Deja de dar por culo. Encárgate tú de uno, por favor. Muy bien. Muy bien. Ir a por el objetivo para que... ¡Joder! ¡Mirr! 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 ¡Hola! ¡Hijo de puta! La de las pistolitas me han sobrado. ¿Qué querés que te diga, tío? Pero bueno, es lógico. Lo que cabe es que es lógico. Me atropea un coche. Déjame descansar un poco. Me atropea un coche, déjame descansar un poco. Un poco, dice. ¿Estás bien, Yagami-san? Mi cabeza... Me parece que hay un poco de sangre. ¿Vale? No me parece que me muere. No hay más espacio para mi. Vamos a ir. ¡Mirr! ¡Madre mía! ¿Cómo está el amigo ahora? Te veo mal. No es que te vea fatidico. No, no. Te veo lo siguiente. ¡Madre mía! ¡Qué cosa! ¿Qué? 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 ¡Qué! Lo que pensaba que era lo otro que estaba hablando. Si hubiera sido tan fácil Como confiar en la policía primero Es un poco irónico Confiar en la policía cuando Es la propia policía quien está detrás de todo Es maravilloso Espero que todo se esté grabando bien Espero Si no la vamos a tener Me mosquearé muy fuerte Yo es que no quiero acabar Quiero seguir Ya quiero acabar con todo esto Que todo menos guapo Yo, Agami Si no te pierdas la policía Si no te pierdas la policía ¿Es verdad que el gobierno de la policía ¿Es verdad que el gobierno de la policía Es verdad que el gobierno de la policía ¿Es verdad que el gobierno de la policía Que no me vea viendo ilusiones? Y el otro como está Bueno, es que a él no le ha atropiado un coche Es que él simplemente habrá saltado Y habrá caído en los matorrales Y dentro de los malos Ahora sí se habrá liberado Tanto desazón de golpe No puedo correr aunque sea un poquito Pero tío, a ver Si ves que yo estoy jodido Acércate tú ¿Otra vez en la 403? La 402, perdón ¿Es verdad? ¿Hm? Si es un minji, hay que ganar o ganar o ganar o ganar. Creo que hay que ganar un poco de ganar. ¿Es así? En este caso... Si es un juicio inteligente, me parece que no me preocupa. Pero yo soy un juicio inteligente. ¿Puedo creerlo de ganar o ganar? ¿Puedo creerlo de Ookubo? Yagami. Y... Si es un hermano... Es un hermano... Pero... ¿Yagami? ¿Verdad? A veces... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? Ah... A ver.. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Ah, pues sí, la verdad que sí. ¡Vámonos! En fin, chicos, lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, hasta luego.